A inicios de este año 2023 recibimos el remake de Resident Evil 4 que la verdad está excelente. Sin embargo descubrimos, nos dimos cuenta de que desafortunadamente la versión de Series S tiene algunos problemillas que desafortunadamente no han sido arreglados y parece que no lo van a hacer. Ya que bueno, en la última actualización que recibimos que es la del DLC de Ada Wong metieron un nuevo parche aproximadamente después de unos 6-7 meses con lo cual esperábamos que arreglaran este tipo de problemas. Que bueno, si no saben a qué me estoy refiriendo, por ejemplo ahorita me encuentro en uno de los escenarios donde se nota bastante este problema y es que por ejemplo las texturas no cargan o cargan como que sí de repente bien y de repente como que cargan mal pero por ejemplo aquí viendo esta zona, este modelo de ladrillos o no sé exactamente qué de repente carga, de repente no, se ven muy mal las texturas. Este es un problema que existe principalmente, por ejemplo ahí pueden ver que parpadea este es un problema que existe principalmente en el modo gráfico de resolución si ustedes quieren jugar en ese modo que les da prioridad a la resolución, a la calidad gráfica pues desafortunadamente se van a encontrar con muchos de esos problemillas donde las texturas parpadean, a veces se ven de muy baja resolución y la verdad que la experiencia no es tan agradable obviamente se puede jugar el juego sin ningún problema eso sí con menor framerate, me parece que no va a 60 estables por ahí de repente tiene, va como entre 40 a 60 tal vez depende la zona pero sí, es un problema que tenemos desde la salida del juego y que esperábamos que con ciertos patches que han estado metiendo pues arreglaran este problema, sin embargo pues ya vimos que parece que no lo van a arreglar haciendo que la versión de la serie SS pues la verdad no esté mal del todo les digo es completamente jugable, es completamente disfrutable pero al final se siente como si le faltara algo, le faltara que la arreglaran donde bueno, curiosamente en las notas del parche de esta actualización que viene con el DLC de Ida Wong de Severed Ways pues bueno, si se pueden dar cuenta no mencionan prácticamente nada acerca de solucionar problemas de la Xbox Series S nada más se menciona que se ha agregado nuevo contenido al modo mercenarios se ha agregado la opción de poder jugar el DLC de Separate Ways y pequeños arreglos de bugs entonces desafortunadamente para los que quieran jugar en la Xbox Series S pues van a estar encontrándose con estos problemitas los cuales desafortunadamente no sabemos a ciencia cierta a qué se deba ese problema de la carga de texturas yo tengo por ahí algunas teorías que es que por ejemplo el juego está tratando de darnos unas texturas de más alta resolución de lo que puede la consola ya que en este caso está bastante limitada en cuanto a VRAM esa es una de las teorías que yo tengo otra de las teorías que tengo es la utilización de Ray Tracing y es que si no lo saben la consola Series S tiene la capacidad de ofrecernos esta característica obviamente pues bastante disminuida bastante degradada en comparación a la Series X o a la PlayStation 5 o si lo comparamos todavía con PC más, más degradada pero es una característica que consume demasiado rendimiento y en este caso parece que está activada tanto en el modo resolución como en el modo fotogramas por segundo haciendo que justamente tengamos ese tipo de problemas sin embargo pues no sabemos a ciencia cierta y no lo sabremos porque pues parece que Capcom no le interesa como que revisar la versión de Series S para mejorar ese problema de las texturas lo cual es bastante desafortunado para nosotros como usuarios de esta consola a la cual pues ya hemos visto que casi siempre se le trata como si no importara entonces si ustedes ya tienen el juego como les vuelvo a mencionar no parece que Capcom está interesado en arreglar este problema y si ustedes piensan comprar el juego próximamente para su consola Series S pues yo les recomendaría que jugaran en el modo de fotogramas por segundo donde por ejemplo pueden ver que no tenemos ese problema de carga de texturas a lo mejor si en algún que otro momento se puede notar una pequeña ligera carga de texturas pero no tan notable como es por ejemplo en el modo resolución el detalle con este modo gráfico es que se reduce un poco lo que es la definición de la imagen no se ve tan definida como en el otro modo gráfico pero creo que es mejor que perdamos un poquito de definición a que estemos viendo las texturas que de repente cargan, de repente no cargan pero bueno desafortunadamente esas son las únicas opciones que tenemos eso sí, esto no es exclusivo de Resident Evil 4 al parecer también por ejemplo en Street Fighter 6 tenemos algunos problemas con que las texturas o ciertos objetos se ven como que muy reducidas en comparación a la versión de Series X por lo cual la verdad ya actualmente no confiaría mucho en Capcom en cuanto a optimizaciones anteriormente en la pasada generación con juegos como Resident Evil 2 Remake Resident Evil 3 Remake, Resident Evil Village y todos estos juegos la verdad que hicieron un muy buen trabajo de optimización para la Series S pero en este caso desafortunadamente parece que ya no es el caso y esta compañía la que considerábamos hasta hace poco como una de las que mejores optimizaban pues por lo menos en la Series S parece que ya no es así pero bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido este video si es así ya saben que pueden dejar su like, pueden comentar y pueden suscribirse para más contenido y nos vemos en la próxima, así que adiós